Este es el sentimiento de los menores del merengue Quiero alejarme de ti y no puedo más Creo que al fin comprendí y tengo que aceptar Que tú no me quieres a mí y de verdad Tengo que dejarte partir por siempre Pero me acuerdo de ti y no te dejo de pensar Eres el ángel que está aquí Pero me acuerdo de ti y no te dejo de pensar Eres el ángel que está aquí Eres el ángel que está aquí Aunque no me quieras siempre te llevaré en mi corazón Creo que te quiero a morir con el corazón Y yo no te quiero perder nunca, nunca Sé que no me quieres a mí y de verdad Tengo que dejarte partir por siempre Pero me acuerdo de ti y no te dejo de pensar Eres el ángel que está aquí Pero me acuerdo de ti y no te dejo de pensar Eres el ángel que está aquí Eres el ángel que está aquí Eres el ángel que está aquí